Se animan a ayudarnos con las palmas, vamos que esto es una fiesta, vamos Canto una serenata, a orillas del río se escucha mi voz Rumores de gracia, poblaron la casa Se prende y se apaga la luz de un balcón Rumores de gracia, poblaron la casa Se prende y se apaga la luz de un balcón Dicha que tuve en Alberti, mi primera cita a la plaza voló Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón Lunita de Alberti que esconde su cara con su guardapolvo de fino doctor Si una noche alegre, con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón Si una noche alegre, con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón Sueña con sus 15 abriles, boniquita rubia, bolleta azul Ibas por clínicas como una iglesina Perfumando el aire con tu juventud Ibas por clínicas como una iglesina Perfumando el aire con tu juventud Cuando miro la barranca, mi quinta, santana, mi calle Chubut Siento una guitarra, una serenata Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz Lunita de Alberti que esconde su cara con su guardapolvo de fino doctor Si una noche alegre, con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón Si una noche alegre, con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón Se prende y se apaga la luz de un balcón Oceana declara el aire con tu juventud ¡Gracias!